No es solo un drama humanitario, la crisis de los refugiados está poniendo en peligro los cimientos de la Unión Europea. Esta semana Bruselas ha decidido ampliar de seis meses a dos años los controles temporales en las fronteras interiores y reforzar con más policía las fronteras exteriores. Esta medida pone en peligro el tratado de Schengen que permite la libre circulación de personas y mercancías en territorio europeo. Además, esta semana el Parlamento danés ha aprobado una ley que permite confiscar los bienes a los refugiados para pagar así su estancia en el país. El flujo migratorio continúa. Más de un millón de refugiados e inmigrantes llegaron a Europa en 2015, la mayoría por el Mediterráneo. Solo en enero, 30.000 personas. Por ello, la Unión Europea revisará las normas de acogida de refugiados en las próximas semanas de cara a la cumbre de jefes de Estado de marzo. Hasta la fecha, solo Alemania, Suecia y Holanda han acogido a un número significativo de acelerados. Berlín asiste impotente a los incumplimientos de los pactos. De las 160.000 reubicaciones prometidas, hace unos meses solo se han efectuado 300. El caos que genera la masiva llegada de inmigrantes ha dado vía libre a varios países a restablecer unilateralmente controles en sus fronteras, una medida que hace temblar los cimientos de la libre circulación, uno de los símbolos de la integración europea. De hecho, Bruselas pide a los estados que cumplan su parte del pacto en esta crisis, es decir, repartirse los refugiados en lugar de cerrar sus fronteras, lo que tendría un enorme coste económico. La advertencia ha caído en saco roto. Esta semana, los ministros de Interior de los 28 han ido más lejos y han acordado mantener durante dos años los controles temporales de las fronteras interiores en el espacio Schengen y reforzar las fronteras exteriores. Actualmente, los controles temporales en las fronteras son de seis meses, pero el flujo de refugiados no ha disminuido y ha obligado a los estados a tomar estas medidas. Tras Dinamarca, Alemania y Suecia, Austria ha sido el último país en introducir controles en sus fronteras. Si Alemania lo hace, nosotros también, ha dicho el canciller austríaco. A partir de ahora, centenares de policías vigilan la entrada de inmigrantes a través de los puestos fronterizos con Eslovenia. Además, Austria acogerá a 37.500 refugiados en 2016, solo un tercio de los que concedió el año pasado. Como una reacción en cadena uno a uno, los países de tránsito siguen blindándose contra la obra de inmigrantes. Ingría ha anunciado la construcción de una nueva valla en su frontera este con Rumanía. Alemania, por su parte, se plantea seguir el ejemplo austríaco y fijar un tope de llegadas, aunque todavía no hay un consenso en la canciller Ángela Merkel, que ha evitado pronunciarse por ahora. Macedonia ha cerrado su frontera sur con Grecia y el gobierno solo permite la entrada de sirios afganos e iraquíes. Los 28 han acordado también reforzar las fronteras exteriores cuando existan deficiencias persistentes en un país. En clara visión a Grecia, desbordada por la llegada de casi un millón de inmigrantes, siempre insisten que no afecte a la soberanía internacional. Hay países que incluso proponen su salida desde la tabla de Schengen. Insisto, para controlar la inmigración irregular, para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos y para preservar la vigencia del código de frontera Schengen, como para que no necesitamos que vengan de fuera a controlar las fronteras españolas, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en el terreno peninsular o insular español. Dinamarca ha dado un paso más en su política de discusión. A partir de ahora, confiscará a los refugiados los objetos de valor que lleven encima para costear su estancia en el país.